Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, canal 9 titulares. Ayer se inauguraba por la tarde la exposición que estará en el Museo de las Ferias hasta enero del año que viene, una exposición sobre los primeros libros impresos que salían de la Villa de las Ferias. También está abierta al público, esta vez hasta el 2 de noviembre, la exposición de la Asociación Amigos de los Cortes. El cuarto encuentro nacional de cofradías de Nazarenos de Valladolid tiene a las dos Medinas como protagonistas, enseguida se lo contamos. Y en Comarca seguimos hablando de vino, con concursos relacionados con el sector. Y las localidades se preparan para celebrar el día 1, el Día de Todos los Santos. No nos olvidamos, como todos los días, de echar un vistazo a los periódicos de la provincia para comprobar qué información recogen sobre Medina y Comarca en sus ediciones de hoy. Ayer se inauguraba la que va a ser la exposición del Museo de las Ferias para lo que queda de año hasta el 8 de enero. Se podrá visitar de forma totalmente gratuita y versas sobre el primer mercado de libros impresos que hubo en la Villa de las Ferias. Este año se conmemora el quinto centenario de la imprenta de Medina del Campo y ante esta importante efemeride, la Fundación Museo de las Ferias organizaba esa exposición conmemorativa en la que se quiere resaltar la relevante condición de las ferias históricas medinenses del siglo XVI como uno de los más importantes pocos españoles del comercio. Esto es lo que ocurrió ayer en el Museo de las Ferias. Bien, pues la exposición, como habréis visto, se divide en cinco grandes apartados. El primero, lógicamente, es los albores del comercio. Entonces se analiza un poco las primeros testimonios que nombran a Medina del Campo como centro de distribución. Y es una época muy temprana, en 1481, ya hay constancia de que muchos mercaderes extranjeros traen libros de molde. Y lo sabemos porque hay una carta que se dirige a los Reyes Católicos en los que se pide que se quite la tasa porque son ferias francas. O sea, que ya en 1481 hay un testimonio que nos está diciendo que hay una difusión ya enorme dentro de lo que es el marco de las ferias. Entonces, en el capítulo este primero, pues lo ilustramos con una serie de incunables, de incunables de muy importantes colecciones, algunos de ellos mineados incluso, y algunas obras de arte que se pueden ver en Medina habitualmente, en la Colegia de Tachana Antolín, la referencia a Juan Ruiz de Medina como gran bibliófilo, y otras obras de arte. El siguiente capítulo, el segundo, es la importancia de los libreros lioneses en los arranques de las primeras fases del comercio de libros aquí en Medina. Hay muchas ediciones, tanto de libros lioneses como de París, y lo acompañan unos grabados y algunas esculturas también, pues alusivas a, por ejemplo, hay dos ediciones de la Suma Teológica de Santo Tomás con un relieve precioso en el que además de representar a Santo Tomás hay una biblioteca que merece la pena contemplarla de cerca. Luego entramos en el capítulo que hemos denominado La Europa de los Libros. Es un título así un poco rimbombante, pero no deja de ser un poco lo que era el gran comercio del libro en la Medina del XVI. Libros que procedían de los Países Bajos, sobre todo de la ciudad de Amberes, la oficina plantiniana, Cristóbal Plantino, enviaban toneladas de libros a las ferias de Medina en algún momento. Libros de Colonia, de Alemania, el gran libro de los libros, que lo he dicho alguna vez, el Liber Chronicorum, la crónica de Nuremberg, es la que preside este espacio. Hay libros italianos también, con obras ligadas al arte del Renacimiento. Y luego se pasa al siguiente de los capítulos, que está dedicada a las ciudades con las que había una ligazón especial en este comercio. Las ciudades universitarias de Alcalá, Denares, Salamanca y Valladolid. Había una ligación enorme, entonces traemos impresos de estas tres ciudades. Hay un San José de Gregorio Fernández, también que procede de las Madres Carmelitas, que está ligado a una vida de Santa Teresa. Hay también libros de Sevilla, de Burgos, de Toledo y uno de Madrid, que para nosotros es muy importante porque es nada menos que la verdadera historia de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, en su primera edición. Y luego concluye en el quinto de los capítulos, que son los libros de Medina del Campo. Antes hablábamos de los libros en Medina del Campo, procedentes de ese comercio, y ahora son los libros impresos en Medina. Empezamos por el primero, el Valerio de las historias escolásticas, que es del que celebramos ahora el 500 aniversario, y acabamos con el último, el 1608, la política de corregidores, y entre medias, pues grandes obras de autores clásicos, religiosos, incluso el testamento de Simón Ruiz en su versión impresa, y lo acompañan obras artísticas también y documentos que manifiestan ese comercio. En síntesis, así muy rápida, sería este un poco el contenido de esta exposición, que va a estar hasta el día 8 de enero. Así que, por tanto, animo a todos para que se acerquen y puedan ver estas maravillas junto con las obras de arte que amenizan un poco, aligeran un poco el recorrido, que es quizá un poco más herido de los libros. Ya se han presentado las bases para una nueva edición del concurso poético que organiza, como todos los años, el Centro Social Católico de Obreros, sobre la relación que mantuvo Santa Teresa de Jesús con Medina del Campo. El plazo de presentación de obras acaba el día 1 de diciembre. Nosotros empezamos en 1987, pero en 1988 hubo algunos problemas de cambio directivo y tal, y no se hizo, podría ser el 25, pero bueno, nos vamos a 24. Yo creo que son bastantes años, 24 años luchando por la cultura, lanzando la cultura a través del Centro Católico de Obreros para medir al campo y para que nos conozcan en todo el mundo, porque, como tú sabes, las bases nuestras son en idioma español, castellano. Y van a Hispanoamérica y a todos esos países que más o menos hablan nuestro idioma. Y a veces tenemos hasta poesías que vienen de allá, de allá, de nuestros mares. Pero, vamos, no ha habido posibilidad de que consideran premios, según he visto yo. A lo mejor en esta otra ocasión, en esta ocasión, tienen más suerte o no más suerte. Aportan mejores conocimientos y la poesía está mucho mejor hecha y el jurado lo estuvo conveniente y tenemos una sorpresa. Y viene alguien de la parte de América del Sur, que no me agradaría más que eso. Este fin de semana se celebra el cuarto encuentro provincial de cofradías nazarenas de Valladolid. Ese encuentro hará una parada mañana en Medina del Campo. A las 11 de la mañana habrá una eucaristía en la ermita de San Roque. A las 12, las cofradías tendrán la oportunidad de visitar el Centro San Vicente Ferrer y el Centro de Interpretación Huellas de Pasión. Y, por último, se visitará la sede de las Heredes del Hombre en Medina del Campo. Eso por la mañana, porque por la tarde harán lo mismo en Medina de Ríoseco. En esta edición participan cofradías de Valladolid, Medina de Ríoseco, Nava del Rey, Medina del Campo y Cuellar. Y no abandonamos la Semana Santa porque el próximo miércoles 2 de noviembre, con motivo de la celebración en Medina del Campo del IV Encuentro Nacional de Mujeres Cofrades, se inaugurará una magnífica exposición de arte sacro organizada por la Junta de Semana Santa bajo el título Stabat Mater, Imágenes de María en la Semana Santa de Tierras de Medina. Mostrará parte del inmenso patrimonio histórico, artístico y cultural que atesoran las iglesias y conventos de Medina del Campo y su comarca, como Nava del Rey, Alaejos, Carpio, Serrada, Fresno, Bobadilla o Torrecilla de la Orden. La exposición estará ubicada en el Centro Cultural San Vicente Ferrer, concretamente en la Ermita del Ámparo, y la inauguración está prevista para las 8 de la tarde del miércoles. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo domingo 20 de noviembre con entrada libre. Y les recomendamos citas culturales, pero para este mismo fin de semana. La Asociación Torino Cultural Amigos de los Cortes tiene abierta su exposición hasta el 2 de noviembre. Les recordamos que se puede seguir visitando los días laborables de 7 a 9 de la tarde y los domingos y festivos por la mañana, de 12 a 2. El ganador del año pasado fue Javier Flores y este año el premio de 240 euros se lo ha llevado Francisco Javier Sanz del Río por su fotografía Agarrar al Toro por los Cuernos. En esta decimotercera edición, también otras instantáneas, han recibido premios como Toro Suelto de Carlos Fraile, que se ha llevado 120 euros, y Algalope de Eduardo López con 60 euros. El próximo lunes, de nuevo, tendremos pleno en el Ayuntamiento, pero esta vez ya en horario de tarde, porque comenzará a las 7 de la tarde. Esta vez en ese pleno se van a tratar los decretos de la alcaldesa del mes de septiembre y las resoluciones en materia de tráfico del concejal de Administración General, Personal y Régimen Interno. También habrá, como siempre, oportunidad de presentar mociones por parte de los grupos políticos. Nosotros ofreceremos el pleno el miércoles, porque el día 2 es fiesta. Y precisamente como en años anteriores, la Policía Local ha organizado un operativo especial con motivo del Puente de Todos los Santos, para lo que se montará un servicio específico en los alrededores de los cementerios de Medina para vigilar y dirigir tanto el tráfico de vehículos como el tránsito de personas. A su vez, se ha reforzado el servicio de vigilancia del tráfico en el resto de la villa y se va también a vigilar la zona centro con patrullas peatonales esporádicas. En materia de prevención de la seguridad vial, se prevé que se realice algún control de alcoholemia a los conductores de vehículos. En previsión de concentración de jóvenes en las zonas de ocio durante este fin de semana y este puente en colaboración, también se van a llevar a cabo labores preventivas de botellón para prevenir el consumo de drogas y posibles altercados. Tenemos que tener en cuenta que el sábado por la noche se va a llevar a cabo el cambio también de hora de invierno. Enoturismo, gastronomía, arte y cultura, ocio y tiempo libre, naturaleza, turismo familiar y de calidad. Visita la provincia de Valladolid. Diputación de Valladolid. Y seguimos con el vino porque ya está abierta al público la convocatoria para participar en el tercer certamen fotográfico de las bodegas Prado Rey que congrega la denominación de origen Rivera del Duero y Ala de Rueda. Los trabajos se pueden presentar hasta el 15 de enero del año que viene. La temática elegida para esta tercera edición es vino y salud. A través de la mirada de aficionados y fotógrafos profesionales se tienen que poner en relación ambos conceptos. La elección de este tema radica en un reciente estudio elaborado por el profesor Roger Corder quien califica a los vinos Prado Rey como muy saludables sobre todo en cuanto a los antioxidantes del vino beneficiosos para la salud cardiovascular y diabética. Este año el certamen tiene una dimensión nacional. Además exige la presentación de una serie de tres fotografías que expongan la relación entre el vino y la salud. Hay 1.500 euros en juego y por último se entregará un premio especial del público que será otorgado por todas las personas que deseen votar su fotografía favorita online a través de la web de Prado Rey desde el 1 de febrero al 1 de marzo del año que viene. En esa página se pueden presentar las fotos a concurso. La Comisión de Hacienda de la Diputación de Valladolid se reunía ayer en sesión extraordinaria y aprobaba la creación de un fondo extraordinario de algo más de dos millones de euros para repartir entre los municipios de la provincia para hacer frente al pago de sus actividades culturales, sociales, juveniles y deportivas de este año y también para parte del próximo. Se trata de una medida que llega después de que los ayuntamientos hayan expresado la asfixia que sufren por la crisis y también para el momento hacer frente a parte de los presupuestos del año que viene y que se posponen hasta diciembre después de las elecciones generales. De momento todavía los consistorios están a expensas de cuánto dinero dispondrán para el año que viene. Mañana esa convocatoria se presentará en el Boletín Oficial del Estado. Ese dinero era el ahorro que tenía la diputación. La Comisión Extraordinaria de Economía también ha aprobado una ampliación presupuestaria de 400.000 euros para garantizar la prestación de servicio de ayuda a domicilio en la provincia. Y se lo comentábamos antes, el próximo día 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, pero cada vez son más los que prefieren celebrar ese día al estilo americano, Halloween. En Olmedo, durante los próximos tres días van a celebrar una fiesta de Halloween en su espacio joven, con cine de terror, taller de manualidades y de disfraces. Y el lunes será la gran fiesta y el gran juego para celebrar el Día de los Muertos Vivientes. Y ahora hacemos un repaso a las noticias que recogen los diferentes medios de comunicación sobre Medina y Comarca. La voz de Medina titula hoy que los miembros de Ascedis no pagarán por hacer deporte en las instalaciones municipales de Medina del Campo. En Norte de Castilla, el comercio critica la subida de impuestos en un año de crisis. El Mundo hoy hace referencia a que Medina del Campo libera la construcción del incremento de impuestos del 3%. Y por su parte, la ABC, muy pendiente de la cultura medinense, titula El Museo recuerda la importancia de Medina en el comercio de libros impresos.